Tras el paro de labores que desde el pasado domingo 14 de septiembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca mantienen para pedir la destitución de su titular y mejorar las condiciones de trabajo, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Marta Alicia Escamilla León, señaló que están en su derecho para exigir mejores condiciones. En entrevista telefónica con la legisladora local de la 62ª legislatura, aseguró que los diputados también han pedido la destitución de Alberto Estebas Salinas porque no ha sido capaz de resolver la inseguridad de la entidad. No reúne el perfil, como él lo dijo, y no tiene el tiempo para dedicarse a entender las necesidades que tiene nuestro Estado, pues se solicitó. Se solicitó al Ejecutivo que lo cambie. Exigió al titular del Ejecutivo que valore y tome en cuenta las necesidades y exigencias del pueblo oaxaqueño, ya que el hecho de que varios grupos sean unidos para exigir la destitución no es un capricho, sino una necesidad. Lamento mucho que no tenga el Ejecutivo asesores que le digan que es lo correcto y que si en un momento dado el secretario está causando un conflicto, pues se lo cambie. Hay muchos oaxaqueños y oaxaqueñas con capacidad y perfil para cualquier cargo que el Ejecutivo les encomiende. En duda, el Ejecutivo de todas y todos los oaxaqueños, porque eso lo quieren finalmente. Como representante popular y como diputada, que yo estuve yendo y escuchando y escucho a todos los grupos, a toda la sociedad, a mí me parece que debemos ser sensibles, debe haber sensibilidad de parte de todos los representantes populares, todos los funcionarios públicos y especialmente del gobernador. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.